a la familia bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un vídeo de en resumen que no me van a dejar echar mi siesta hay vil pero que dormilón eres bueno venga va empezamos el primer reto necesitamos a un voluntario que aquí tenemos a leo y le vamos a vendar los ojos para que no vea vale leo ya estás preparado cuántos dedos tengo 11 vale no ve nada vale leo este juego se llama cazar elfos estás preparado y aquí tenemos los elfos para atacar yo a ver si compramos más gorros no que esté aprieta que flipas hay un gorro de natación pero si te lo compramos hace sólo cuatro años está nuevo el gorro te lo pones una vez cada año pero sí creo que está roto tienes el ticket creo que te estás quedando blanco y nota que te duele la cabeza quítatelo leo estás preparado claro que sí guapi pues ya puedes contar hasta tres y comenzar los demás a esconderse y en silencio no 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 Me ha eliminado Bruno, que no vale Vale, yo estoy eliminado Me ha dado la pierna Bruno, Bruno, ven aquí Bruno, ven aquí Creo que ya no tengo más palas Tú para Bruno, para que te voy a dar ¿Qué haces? No, 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 no No estoy seguro Para Para Leo Leo Casi, ¿eh, te doy? Pues no Ha escuchado el aire cortándose Ya está Vale Es muy difícil esto, ¿eh? Bueno, me has eliminado a mí Está bien Siguiente Venga, va, ¿tú? Yo Venga Es el turno de Mikel Venga, Mikel, ¿cuántos dedos tengo aquí? Cuatro Estos que ve Estos que ve No mides No veo, no veo ¿Cuántos dedos hay aquí? Dos Vale, ahora no veo Este gorro es un chivato, ¿vale? Sí, porque tiene cascabeles Tiene cascabeles Y delata tu posición Sí, pero es que me viene bien ¿Preparado, Mikel? Sí Todos a esconderse Cuenta hasta tres y comienza Uno Dos Y tres ¿Estás asustado, eh? ¿Alguien? ¿Le han escuchado tus niños? ¡Ey! ¿Un minutito? ¿Es Brunito o quién es? Hola ¡Ey! ¡Es Brunito, Brunito! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Quién ha sido? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ey! ¡Aquí me lo ha sido eso! ¡Eliminada! ¡Ey! Escucho una risa por aquí Pero está por aquí ¿Seguro? ¡Es brunito! ¡Es que... ¡Es gracioso! ¡No lo cuentas! Escucha una risa ¡Ey! ¡Dos... ¡Dos cojilatas! ¡Es dos! ¡No puede ser uno! ¡Ey! ¡Esto se lo está volando, mis pa! ¡Ey! ¡Es barrio! ¡Ahí no me lo había! ¡Sí, ni que abrio! ¡Mamá! ¡Leo! ¡Dos! Vale, Leo. Ahora te esconderás y no podrás moverte. Solo te falta Leo Está escondido y no puede moverse Creo que ya está bien calma Leo Me guío por los cojines ¿Cómo que te guías por los cojines? Si te pillo por los cojines ¿Y qué tiene que ver los cojines? Que si se choca con algo y se mueve es alguien Por eso te he pillado Detección de movimiento Estás chutando los cojines hasta que chocan con algo Permiso ¿Te doy una pista? Sí, porfa Lulito solo va con su hermana Lulito, ¿dónde estás? Bueno Déjame Lulito Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie, señor Vaya Aquí no hay nadie Me queda Lulito, ¿no? Es difícil esto Lulito ya está Ya está Has cazado a los tres elfos Ahora tú Sí Venga, va Lulito, ¿estás preparado? Sí Pues cuando quieras Bruno Al aire Recarga Lulito, te recargamos Te recargo, ¿vale? Vale, ya Bruno Este rápido le da al gatillo Bruno Este rápido le da al gatillo ¡Uy! ¡Uno! ¡Es la de rebote! ¡Es la de rebote! Eliminada, Bruno Qué bueno Que brumito Dame, ya está Tiene más balas Toma Ya está, va, sigue Levanta, levanta Levanta Levanta, ¿eh? Sí Pero va a seguir Y además eliminando ¿Qué haces? ¡Resposo! Un poco tramposillo tú, ¿eh? ¡Resposo! ¿Lo verás? ¡Dale! Sin mirar, ¿eh? Míralo Muy bueno ¿Qué da, Leo? ¿Qué da, Leo? Sin mirar, ¿eh? No vale moverse Lo cargas Pero espérate Tienes que cargarlo Corre, ven Se le va a dedillos ¡No! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Burito es el mejor! Siguiente ¡Es mi turno! Cuento hasta tres Ya podéis estar escondiendo Uno Dos Y Tres No vale Eliminado Eliminado Dos, ¿no? Sí Este también, ¿no? Este de aquí también También, también Me falta uno ¿Se ríe alguien? Alvinado 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 ¡Ah! Alvinado 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 quieres que te digamos detengo no sé que no papá hola estás por aquí donde estás metido Leo en la tele Bruno ¿qué la has tirado? ¿qué que has hecho? no vale esto eh a ver si vas a tirar algo con el cojín No me puede ser A lo mejor estoy en el pecho Como aquí normal Vamos dale Habla otra vez La plaza si te atreves No ¿Estás metido dentro de la tele? Que la chimenea no es de obra Que la vas a tirar Deja la tele Ahora me tira aquí Ya tardas mucho Te perdono Te has salvado Es un buen escondite Toma Si que te ha dado No me había dado Bueno me toca a mi ¿no? ¿Estás preparada mamá? ¿Cuántos dedos tengo aquí? 7 Que no veo Vale cuenta hasta 3 Ya os podéis esconder Y no vale moverse ¿Vale? No vale moverse Que no me había movido Hay que estar quietos 1 2 Y 3 ¿Quién nos ha escondido? Tiempo ha tenido 3 segundos Uy por aquí escucho algo Esto es difícil ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Que se que está el árbol por aquí Madre mía Ovidio Si que trae el comedor Vale Y nada Por ahí Seguro que está Borrugito Que lo escucho Voy a dar la vuelta ¿Puedes hablar de los demás? Que estáis muy callados ¿Eh? ¡Aaah! 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 ¡Una risa de un papayón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¿Qué dice papá? ¡Papá es que es trampa! ¡Claro! Como va con la cámara Él sí que se mueve ¡Pero Leo! ¡Ay! ¡Aleo! ¡Aleo se me cansaba! ¡Papá! ¡Papá! ¡Aaah! ¡Pero animad! ¡No me tiréis cosas! Esto es el sofá Una sillancita ¡Ah! ¡Ah! ¡Aleo! ¡Papá no habla los chobeles! ¡No vale! ¡Bueno me queda papá! ¡No se me gusta papá! ¡Toma! ¡Papá no habla! ¡No habla ni se acerca! ¡Míralo! ¡No habla! ¡Porque claro! Él sí que se mueve ¡Pero claro! ¡Él es más difícil! ¡Aleo! ¡No vale! ¡Eso es trampa! ¡No habla! ¡Sí! ¡Papá! ¡Es el Bruno! ¡Y es el Bruno! ¡Y es el Bruno! ¡No Bruno! ¡No es Bruno! ¡No era Bruno! ¡No era Bruno! ¡No era Bruno porque Bruno no tiene... Tiene jersey, tiene sudadera! ¡Es que eres un tramposo! ¡No me imagino! ¡Pero no habla! ¡Es que no he hablado! ¡He hablado! ¡Pero si has hablado más que nadie! ¡No han que hablado! ¡Muy bien! ¡Pero si has hablado! ¡Pero si os ha quedado claro! ¡Pero porque a mí no! ¡A ver! Aquí tenemos unos platos con premios, ¿vale? Y están atados a una cuerdecita Cuando tiras de la cuerda El plato se acerca al vaso Y ese es tu premio ¡Pero no lo cuentes! ¡Vamos a hacerlo! ¡Venga! ¡El primero! ¡Voluntario! ¡Yo primero! ¡Tú primero! ¡Sí! ¡Pero es muy lindo! Espera, dejad al Brunito primero Si no, no va a vivir ¡Venga, Bruno! ¡Mira, mira! ¡Ya está! ¡No es así! Brunito quiere este premio Bueno, vamos a enseñar los premios antes Vale, venga Brunito quiere el de Spiderman de los caramelos ¿Vale? También tenemos caramelos de Pokémon Tenemos una mandarina Tenemos la consola de alguien ¡Tenemos 20 pavos! ¡Eh! ¡Está tirado! Tenemos bombones ¡Tenemos la máquina Topo! ¡Yo quiero eso! ¡Esa la quiero yo! ¡Pokémon! ¡Entero de sobres Pokémon! ¡Y el perfume Miguel Tuve! ¡Y el perfume Miguel Tuve! ¡Para ver! ¡Para ver bien esta Navidad! Bruno, a ver Que se trata de que hay que mirar Vale, Bruno Elige una cuerda, Bruno Elige una cuerda de estas ¡Una cuerda! ¡Venga! ¡Una cuerda! ¡Esa vale! ¡Tira, tira, tira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué suerte! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Qué, lo vas a sacar? ¡Venga, pate! ¡El que tú querías! ¡El que tú querías! ¡Pero qué suerte! ¡Pero cómo lo has hecho! ¡Es muy difícil! Hacer eso es muy difícil Bueno, es que es completamente al azar Bueno ¡Qué suerte! Tenía una de nueve posibilidades Y la ha tocado la primera ¡Madre mía! Siguiente tiene ocho Tiene una de ocho Bueno, venga, Leo El siguiente es el Leo Por orden de edad Sí Espérate, espérate Mirad lo difícil que es, ¿eh? Es complicadísimo, ¿eh? No se ve Dónde va cada cuerda Suerte Espérate, ¿qué es lo que quieres tú? Yo lo que quiero es esto ¿Los 20 pavos? ¡Hombre, claro! ¡Más que las cartas! ¡La mandarina le va a tocar! ¡Uy! ¡No sé! ¡Más que las cartas! ¡Estoy ahí, ahí! ¿Y mi consola qué? ¿Qué hace ahí? ¿Mi consola está aquí? Si me toca a mí la consola, ¿no? Pues no está aquí mi máquina de topos La es tuya La es tuya Es mía No, es de tuya Hay que comprar La máquina de topos es mía Bueno, venga, Leo, dale Pero aguanta el vaso A ver que se moverá La mandarina, ya verás ¡Tira! ¡La mandarina, Miquel, tuve! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Sí! ¡La colonia, Miquel, tuve! ¡Oh, de colonia! ¡Ey, no la gastes, eh! ¡Vale, vale! Bueno, él la ha ganado Es suya ya Es mía Bueno, ahora le toca a Miquel Venga, Miquel Por orden de edad Sí Venga, va ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cartas o los 20 pavazos? ¿Y tu consola qué? ¿Más que tu consola? ¿También? ¿También tu consola? Mi consola o los 20 pavos ¿Eliges uno? ¿Ese? ¡Tira, tira, tira! ¡No! ¡Oh! Bueno, no está nada mal A ver, está bien Pero no quiero llorar Con mis chocolates Y perder ahí Ahora puedes llorar La pérdida de tu consola Sí Es así Bueno, es mi turno A ver lo que me toca a mí A ver ¿Es por orden de edad? Pues por eso mismo Tú eres más mayor que yo Yo no soy más mayor ¡Tienes 40 años! ¡42! ¡42! No, soy más mayor Sí, sí, sí Bueno, va Yo quiero la mandarina A ver lo que me sale ¿La mandarina quieres? ¿La mandarina? ¿Esta cuerda eliges? ¿Segura? ¿Esta cuerda, vale? Voy a tirar ¿No la cambias? No Es la mandarina Tira, tira, tira ¡Oh! ¡La chuche Pokémon! Pues nada Es mi turno Y quedan Yo creo que los regalos buenos, ¿eh? Sí, quedan Pues sí Tienes una suerte Me queda la mandarina Esa es bueno Como te toca la mandarina Yo quiero mi máquina de los topos ¡Mandarina! 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 ¿Y esta? ¡No! ¡Los 20 pavazos! ¡Hala! ¡El tacaño extremo! Esto no me lo gasto yo en un año Esto me dura a mí, vamos Hasta el verano Y nos vamos de vacaciones con esto ¿Quién hace el extra? Yo Yo, yo A piedra, papel o tijera Venga ¡Un, dos, tres! ¡Quiero el papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Celestra! Tira, elige una cuerda ¿Esa? ¡Esta, esa! ¡No! ¡Se ha quedado sin la Switch! ¿Qué pasa? ¡Ve! Te toca a Miquel ¿Qué pasa? A ver, depende de lo que consigas Si lo puedes cambiar por tu consola Y recuperar tu consola Te voy a cambiar la mandarina La mandarina se la cambió Hace el misma cuerda Mi máquina de topos ¡Quédatela! Mi máquina de topos ¡Te la compro! ¡Hola! ¿Tienes 20 euros en la máquina? Miquel ¿En serio te lo gastaría los 20 euros? Hombre, mi máquina de topos Es que me habla y todo No sé Te la compro ¡Uy, uy, uy! Bueno, he comprado mi máquina de topos La máquina, el martillo ¡Eh! ¡Me he engañado! Con los dedos Bueno, después de los colos dedos El martillo es un DBC A ver, está, ¿cuánto? No es lo mismo, ¿eh? Con el martillo es más emoción ¡Quiero mi martillo! ¿Me has engañado? Bueno, ya veremos lo que me toca Ya está, va, hasta acá ¡Es un DBC! Me toca, ¿vale? Bueno, me sigue quedando la mandarina, ¿eh? Espera, voy a apagar la máquina esta de Miquel Tienes para ti ¿De Miquel? Que es muy escandalosa ¡Ay, mía, mía, mía! ¡Uy, encima se la doy a él! Tienes para ti Si tiros de una y ya están vacías No pasa nada, ¿no? Sí, no pasa nada que no ganas nada ¿En serio? Pues tienes que coger Pero para ello de tirar de eso De las cortas, las que estén cortas Claro que no la estoy mirando ¡Uuuuuh! ¡Mira! Papá, tú sé qué haces No, no, no No, tiene que tirarte la cuerda No, no Si te sale una como hacía Uno hacía lo que me ha dicho a mí A ver, la cuerda la corta Esa, esa ¡No, no, 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 no! ¡Es una foto! No, 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 no ¡Es una foto! 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 Me llevo cartas Pokémon y vete para abajo ¡Ya está! ¡Amica! ¡Te ha cambiado esto por los 20! ¡Devuélveme los 20 para abajo! ¿Qué más? ¡Bueno, familia! Pues hasta aquí el vídeo de hoy Decidnos en los comentarios ¿Qué retos os ha gustado más? ¡Y si queréis una segunda parte de Leo Limpiadas Navideñas en el salón! ¡Yo quiero mirar! ¿Tú quieres? ¡Es que no quiero mirar! ¿Eh? ¡No quiero mirar! ¡Ah! ¡Ah! ¡El reto de no quiere mirar! ¡A mí me ha encantado este! ¡No sé por qué! ¿Por qué será? ¡Para que se lo ha llevado todo! ¡Por lo que ha salido ganado por todos los lados! ¡Sí! ¡Míralo! ¡Bueno, familia! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡No olviden darle al link a un me gusta y a compartir! ¡Adiós! 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 ¡Muchito! ¡Tú si quieres, podemos compartir, ¿vale? ¡Muchito! 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 ¡Muchito!